Con el objetivo de nuclear a todos nuestros asociados y tener una comunicación fluida con ellos y continua, es que creamos un grupo de WhatsApp. Grupo que se transformó en una herramienta muy importante para nosotros. ¿Importante por qué? Porque ahí intercambiamos conocimientos, experiencias, nos sacamos muchas dudas, nos recomendamos proveedores, nos recomendamos funcionarios. Si hay un residente que quiere ingresar en un residencial y no hay cupos disponibles en ese lugar, en este grupo nos recomendamos según las necesidades que tiene la persona que quiere institucionalizarse. Fuera de este grupo de WhatsApp, también contamos con redes sociales como Facebook e Instagram, donde promocionamos los residenciales socios. También contamos con la web de Adorama, donde está toda la información que necesita un propietario de residencial. Aquí en esta página, los titulares de residenciales socios encontrarán toda la información que necesitan para instalar, registrar y habilitar un residencial y trabajar según la norma vigente. También se encuentran todos los datos de todos los residenciales socios. Y también el portal del postulante, donde personas que quieran trabajar en residenciales socios de Adorama pueden inscribirse y pertenecer a la bolsa de trabajo. Además, el portal del proveedor, donde pueden ofrecer sus productos. El buscador más importante de Uruguay, Info Residenciales, se encuentra aquí en la web de Adorama. Ahí usted encontrará todos los datos, fotos de todos los residenciales socios de Adorama en todos los rincones del país. Los invitamos a que ingresen a la página web de Adorama, a que nos sigan en las redes sociales y que a través de ellas conozcan a todos nuestros residenciales socios. Y si tienen alguna duda, los invitamos a comunicarse con nosotros, que estamos para asesorarlos.